...a la IT de Jaén y a los proyectos que nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista y también desde el Grupo Municipal de la Diputación de Jaén, vamos a presentar a la IT de carácter provincial, pero que como bien sabéis, y nosotros fuimos pioneros, de hecho fui yo mismo el que lo defendió en el Parlamento de Andalucía, se cumple ahora prácticamente el segundo aniversario. Esa IT tiene que tener un eje prioritario en la ciudad de Linares y en el entorno de la nacional cuarta de los municipios industriales más cercanos a Linares para fomentar, como sabéis, el empleo. Vamos a dar algunos datos relativos a la IT. El primero y el más importante es la cuantía total, 443 millones de euros son los que van a llegar a nuestra provincia y de los cuales nosotros estimamos que a la ciudad de Linares tiene que llegar la cantidad más importante. Sin embargo, hemos encontrado por parte de la Junta de Andalucía algunos hechos que nos han llamado la atención. En primer lugar, se publicó la gobernanza, es decir, cuál es el sistema, el modelo de gestión de esta IT. Y en esta gobernanza nos ha llamado la atención a los socialistas, pero también a muchos ciudadanos y ciudadanas de Linares, algunas cuestiones. En primer lugar, que se dejara fuera de esa gobernanza a todo el tejido social de la provincia y también a todo el tejido social de la ciudad de Linares. Una gobernanza que está prácticamente dirigida y teledirigida para que la Junta de Andalucía sea quien gestione únicamente los fondos de la IT. Y ya que es así, pues nosotros, utilizando ese modelo de gobernanza, queremos trasladar cuáles son los proyectos que a nuestro entender y al entender de muchos ciudadanos y ciudadanas de Linares son precisos aquí para nuestra ciudad. En segundo lugar, ese sistema de gobernanza de la IT proponía una oficina única para la gobernanza de la IT en la ciudad de Jaén. Nosotros lo tenemos claro, tanto en la Diputación Provincial de Jaén, que hemos propuesto que haya una oficina de proyectos en la propia Diputación de Jaén, como desde este grupo municipal socialista proponemos que haya una oficina de la IT aquí en la ciudad de Linares. Y pedimos al equipo de gobierno, al tripartito de derecha de aquí de la ciudad de Linares, a CILU, a Ciudadanos y al Partido Popular que se sumen a nuestra propuesta de que en Linares la Junta de Andalucía abra una oficina para la tramitación de proyectos de la IT. Y además lo vimos hace muy pocos días. Hubo una primera reunión de la IT en la ciudad de Jaén. Qué curioso que esa primera reunión fuese en la ciudad de Jaén. Bueno, curioso o no curioso, porque asistió el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Asistieron consejeros del Partido Popular y viceconsejeros también de Ciudadanos y del Partido Popular a esa reunión. Y asistió, curiosamente, el alcalde de la ciudad de Jaén, nuestro compañero, en este caso sí, de partido, Julio Millán. El mismo Julio Millán había trasladado en los días previos que quería que asistiese el alcalde de la ciudad de Linares a esa reunión. Y, sin embargo, la Junta de Andalucía no tuvo a bien invitar al eje prioritario de la IT, al alcalde de Linares, al alcalde de nuestra ciudad, a esa reunión. Por lo tanto, nuestra ciudad no tuvo voz ni representación en esa reunión que hubo en Jaén. Nosotros no entendimos cómo se pudo dejar fuera de esa reunión al alcalde de Linares. Máxime, cuando el alcalde de Linares es un miembro del equipo de gobierno de Ciudadanos en la ciudad de Linares, pero también apoya al gobierno de Andalucía, de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ningunea a Linares. Y qué curioso que sean precisamente los partidos que gobiernan Linares los mismos partidos que están gobernando la Junta de Andalucía. Y qué curioso que aquí nadie levante la voz frente a la Junta de Andalucía, como ahora mismo lo estamos haciendo nosotros. Y qué tapen la nula gestión de la Junta de Andalucía, pero también el ninguneo que sufren los ciudadanos y ciudadanas de Linares con respecto a la gestión de la Junta de Andalucía. Esperemos que en esta IT los ciudadanos y ciudadanas de Linares no sean las víctimas de ese equipo de gobierno de la ciudad de Linares. Y que el equipo de gobierno de la ciudad de Linares defienda los intereses de los linarenses. Además, tenemos algunos otros datos. Por ejemplo, durante la campaña electoral, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, afirmó, y vosotros sois testigos, los medios de comunicación, también que nos estéis escuchando o que nos estéis viendo, que su prioridad sería la ciudad de Linares. Ni ha venido ni se le espera. Pasó, se tomó un café en el Hotel Aníbal, pero no ha vuelto por aquí, por la ciudad de Linares. Ya hace un año que está gobernando el señor Moreno Bonilla la comunidad autónoma. Además, el día, el pasado 10 de diciembre, hace muy pocos días, asistió en Antequera a la inauguración, a la primera presentación del puerto seco de Antequera. Y dijo que el puerto seco de Antequera, literalmente, era el puerto seco de Andalucía. Cuando él, en la tortuga azul, en ese mitin que hizo durante la campaña electoral, dijo que el primer proyecto que acabaría la Junta de Andalucía sería, precisamente, el del puerto seco de Linares y, vinculándolo al ferrocarril, el ramal ferroviario de Linares-Badollano. Yo no sé si por qué ese proyecto tiene un apellido socialista, el del ramal ferroviario de Linares-Badollano, o por qué este proyecto está en Linares y gobierna la Junta de Andalucía de espaldas a Linares. Tenemos que saber algunas cuestiones. En el año 2019, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha invertido cero euros para el ramal ferroviario de Linares-Badollano. Cero euros. Hace un año, justo después de las elecciones, el día 3 de diciembre del año 2018, podíamos ver cómo había máquinas trabajando en las vías del ramal ferroviario, máquinas que estaban poniendo ya casi en funcionamiento. Solo quedaba el enlace con el ramal central, con lo que es la vía de Madrid a Cádiz, de ese enlace para poder poner en funcionamiento el ramal ferroviario de Linares-Badollano. Estaban funcionando. Unos días después dejaron de funcionar. Cuando entró el Gobierno del tripartito de derecha, de Vox, de Ciudadanos y el PP, dejaron de funcionar esas máquinas y ese proyecto se aparcó y se metió en el congelador. Durante todo este año no ha habido ni un euro de inversión en ese ramal. Pero tampoco ha habido nadie que alce la voz desde el Gobierno del Ayuntamiento de Linares demandando que ese proyecto se pusiese en funcionamiento y se finalizase. Por lo tanto, nosotros lo tenemos claro. Y los proyectos que vamos a presentar desde este grupo socialista, y le trasladamos al equipo de Gobierno que le pedimos y solicitamos que se sumen a estos proyectos, son tres. Tres a los que vamos a seguir sumando proyectos en los próximos días. Pero tres proyectos en los cuales ya tenemos avanzado el proyecto, se los hemos trasladado al equipo de proyectos del equipo de gobernanza de la oficina de proyectos de la Diputación Provincial de Jaén y, además, están cuantificadas. Y creo que en esto nos tenemos que sumar todos, tenemos que ser propositivos y creo que el Ayuntamiento de Linares en su conjunto tendría que tenerlo claro que es una apuesta por la ciudad de Linares y por nuestro entorno, lógicamente también por crear tejido empresarial en la provincia de Jaén. Nosotros proponemos la aprobación de tres proyectos para la ITI. En primer lugar, la rehabilitación completa del Parque Empresarial de Santana. La rehabilitación completa, es decir, arrasar todo lo que supone el Parque Empresarial de Santana de los años 50 y poner el Parque Empresarial de Santana en el siglo XXI. Y para eso nosotros proponemos, y le solicitamos al equipo de gobierno que se sume a esta propuesta, una inversión dentro de la ITI de 46 millones de euros. 46 millones de euros que vendrían a rehabilitar en su conjunto el Parque Empresarial de Santana y a ponerlo, como he dicho antes, en el siglo XXI. Excepto, lógicamente, las naves industriales que ya han sido rehabilitadas. Pero los más de 40.000 metros cuadrados que tiene el Parque Empresarial de Santana de naves que necesitan y precisan de rehabilitación, los cientos de miles de metros cuadrados que hay en el Parque Empresarial de Santana que están ahora mismo en manos de la Junta de Andalucía y en absoluto desuso, pues nosotros demandamos que todos los linarenses, que todos los grupos municipales de Linares demanden esa suma de 46 millones para la rehabilitación integral del Parque Empresarial de Santana. Demandamos también a esta ITI la puesta en marcha del ramal ferroviario de Linares-Badollano y para eso demandamos la inversión de 8 millones de euros para la finalización de ese enlace con el ramal central de Madrid-Cádiz para que esta vía férrea, que nos comunicará de nuevo la ciudad de Linares, el Parque Empresarial de Santana con el corredor central, pues se pueda poner en marcha. Y un tercer proyecto que creo que es una demanda justa, una demanda justa y además que va a poner negro sobre blanco la gestión de la Junta de Andalucía y también negro sobre blanco la petición del equipo de gobierno de Linares. Y no es otro que la ITI recoja la inversión del puerto seco de la ciudad de Linares. Y para ello se haga una inversión de 12 millones de euros, de esos 443 millones de euros que hay destinados para la provincia de Jaén. Creemos que, aparte de estos tres proyectos que vamos a presentar a la oficina de proyectos por parte del Grupo Municipal Socialista, creemos que es bueno que se sumen los equipos de gobierno de Linares y también los otros partidos que están representados en la ciudad de Linares. Como digo, Ciudadanos, Partido Popular, CILU, Linares I e Izquierda Unida, lógicamente sumándose al proyecto del equipo socialista. Esto hará que en los próximos años haya una inversión concreta para las ciudades de Linares de más de 60 millones de euros en tejido empresarial, en tejido de infraestructura de tejido empresarial y que nos permitamos también poder presentar en las próximas semanas y en los próximos meses, que ya estamos trabajando desde este Grupo Municipal, en la cuantía de otros proyectos que pueden sumarse a la ITI provincial, que, como he dicho antes, tiene un eje prioritario en la ciudad de Linares. Por lo tanto, estos son nuestros proyectos. Ya hemos trabajado en la cuantificación de estos proyectos, los presentamos públicamente y pedimos y adicionamos que el equipo de gobierno en la ciudad de Linares, negro sobre blanco, se ponga del lado de los linarenses, de las linarenses, apoye estos proyectos y no haga, como ha hecho hasta ahora, esconderse detrás de la ejección de la Junta de Andalucía, del desamparo de la ejección de la Junta de Andalucía hacia la ciudad de Linares. Sobre eso podríamos poner muchos ejemplos, el abandono del hospital de San Agustín, el abandono de los centros de salud, por ejemplo, el de los marqueses de Linares, que había anunciado también la Junta de Andalucía que tendría inversiones, que no aparece en los presupuestos de la Junta de Andalucía, el abandono de cástulos, el abandono de los comedores escolares en la ciudad de Linares o el abandono y el cierre de líneas educativas en la ciudad de Linares. Así es que muchísimas gracias por la atención. Si tenéis alguna pregunta relativa a esta o cualquier otra cuestión. Bueno, está claro, Antonio, que no existían esos 443 millones de euros de una ETI destinada a la reinversión, a la reindustrialización de la provincia de Jaén, a la puesta en valor de ese gran parque empresarial. Es cierto que la Junta de Andalucía tenía en sus presupuestos socialistas una cuantía destinada a la rehabilitación progresiva del parque empresarial de Santana, pero no existía una cuantía tan grande que se pudiese destinar específicamente, como es el caso actual, a la rehabilitación del parque empresarial de Santana. Pasábamos por una época de crisis económica y, aún así, se siguió invirtiendo. Por cierto, en los pasados presupuestos de la Junta de Andalucía de este año 2019, que se aprobaron en el mes de marzo, había una cuantía para rehabilitación de Santana y no se ha ejecutado tampoco ni un solo euro. Por lo tanto, es una buena oportunidad el que exista una ETI, una ETI con 443 millones de euros y nosotros demandamos de esos 443 millones de euros, 46 millones de euros. ¿Por qué? Pues agradezco que me hagas la pregunta. Porque existe la posibilidad y cuando existe la posibilidad de hacer esa ejecución y cuando existe una cuantía tan importante, pues nosotros creemos que es la oportunidad de que la Junta de Andalucía, de que también el Estado español, que hace también una aportación importante a esta ETI, se dé en la mano para poder poner a Linares en el siglo XXI y para poner el parque empresarial de Santana en el siglo XXI. Gracias.